Bueno, ustedes como merengues son los más autorizados para dar este crédito. ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, del 1 al 10 van a ir. Pero, ¿vamos a ir del 1 al 10 o los vamos a calificar? ¿Cómo los vamos a calificar? Calificar, ¿no? ¿Del 1 al 10? O sea, le ponemos como de... Calificación. A ver, Robinho, ah no, Cacá. ¿No? No, yo sí, Cacá le voy a poner un 7. Sí. La neta. O sea, Cacá, ¿verdad? 7, o sea, cumplió, pero leve. En el Real Madrid nada más, solo nos vamos a enfocar en el Real Madrid. Cumplió, pero leve Cacá, la neta. Bueno, es con acento. Cacá, 7. A ver, el que sigue, señor productor, ¿quién es? Ya tenemos al primero que fue Cacá, tampoco fue... Sí, tampoco fue tan malo, ¿no? No, con medianito, normal. Fue muy terrible, ¿eh? Se esperaba más de él. Mucho. Se esperaba mucho más de él. Uy, este me dejó buenas sensaciones, Robinho. Robinho. Ay, Robinho le voy a poner un 8. 7 también. ¿Sí? Sí. Sí. O sea, tampoco fue trascendental Robinho en el ataque del Real Madrid, ¿eh? También se esperaba más de él, ¿no? Mira, los que no duran ni tres temporadas en el Real Madrid fracasaron. O sea, fue un fracaso rotundo en el Real Madrid. Claro, todos quieren jugar en el Real Madrid, pero no todos logran trascender. No todos, no todos. Y ha pasado. A ver, Sergio Canales de Monterrey jugó en el Real Madrid. Una temporada o dos. Sí. A ver, Grávensen. Es Roben, ¿no? No, es Grávensen. Este tipo era un roble. No, no, es Grávensen. Sí, sí, era un roble. Este era mediocampista. Era el mediocampo. Era un raya. ¿Y si pasó a Belarito o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué, un 6? Es que metía la pierna muy bravo, o sea, ese sí. Era el rey de la tarjeta roja. No, es que le pasa el balón o pasa el jugador, o sea, no las dos. Bueno, yo le puse 6. Sí, de panzazo, ¿eh? Yo le puse 5 a la fregada. Es que las expulsiones también lo fueron condicionando con el Real Madrid. Justo, más expulsiones que partidos jugados, creo. A ver, señor productor, ¿a quién más tenemos? Al Pipe Higuaín. A ver, ¿Drente? No, también. Dos. O sea, no pasó absolutamente nada con él. ¿Llegaba así como con muchas credenciales o qué? Pues haz de cuenta que era como un tipo camavinga, más o menos. Camavinga. Pero de menor nivel. Yo le puse signos de interrogación. Estoy como con basurto. ¿Quién es él? ¿Qué hizo? ¿De dónde? ¿De dónde lo sacaron? ¿Y cuánto robó? Oye, Virginia, ya suéltame, ¿no? ¿Y Antonio Casano? No, no sé si. Italiano. Muerto también, 5. Pero ¿sabes qué? A Azar yo sí le daría 3. No, mira, si a Casano, si a Robin, si a Graven se le di 5 a Casano, le tengo que decir. O sea, ya lo pusimos, pero, o sea, Hazard es terrible. A ver, ¿se acuerdan ustedes de fichajes como el de Granero, el de Sidor, que es todo, Robin? No, pero Sidor sí dio, sí dio batalla. ¿Cómo se llama el otro de Países Bajos? Un alto flaco, este, este, ah, estaba Robin, Robiño y, este. Ni te acuerdas, güey. Ahorita te lo desciframos, ahorita tenemos la mente. A ver si nos escriben a través de YouTube y saben descifrar la mente de Basurto por acá. ¿Tenemos más? No, ya, fueron todos, fueron todos. Oye, por acá nos dice Silcatzin, ¿por qué no hacen los peores fichajes de la América? Y también, ¿cuál es el equipo de la Liga MX que ha contratado más bellas de noche? O sea, puchachas. ¿Qué son puchachas? No quiero preguntar. Oigan, bueno, enseñen sus resultados porque creo que el más reprobado fue justamente Hazard. Ay, yo le puse a Hazard. Hazard fue tristísimo. Porque yo creo que sí llegaba como un gran refuerzo, sí llegaba a superar muchas cosas de lo que había hecho Cristiano. Acá siete, Robiño, siete, cinco, tres, cinco, tres, dos. Por lo que costó, por las expectativas que generó y porque se la pasó cobrando y lesionado. Yo le puse a Hazard cero.